Ya esto es cosa de amenaza, cosas serias, y he tomado la decisión de que este va a ser el último video. Yo no voy a hablar más de esto, realmente. Sé que he estado sintiendo mal, sé que le he estado haciendo mal ver mis videos y saber que incluso he publicado esos videos, pero no hay nada que puedas hacer al respecto. En serio, ¿ustedes creyeron que yo me iba? ¡Ay, que no! ¡Que me están amenazando! En primera, nadie me ha amenazado. En segunda, esto no es Cuba para que me amenacen y no pase nada. En tercera, me da lo mismo chicha que limonada. Yo hago lo que a mí me dé la gana y voy a seguir haciéndole y decir sin miedo lo que yo pienso. Al que no le guste, que no vea los videos. Caso Sammy, abriendo expedientes. Hola, melocotones, ¿cómo están? Y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. En el video de hoy, como vieron en el título, vamos a estar reaccionando nuevamente y vamos a estar debatiendo sobre el tema de Sammy. La Sammy, una de las influencers cubanas más reconocidas, de las más populares, de las más conocidas mundialmente por inflar. El arte de la ilusión, mi amor. Quiero aclarar el tema porque sé que hay personas que se sienten como que ella es su diosa, su ángel. Ay, y tienen que defenderla a toda costa porque es su influencer favorita. Y yo como, si esa es tu influencer favorita, si tú defiendes así a esa muchacha, después de todo lo que está haciendo, no quiero ver la educación que le vas a dar a tus hijos. ¿Con qué ingenuidad van a llegar a este mundo? ¿Qué clase de estupidez van a heredar? Pero en fin, cada cual con su opinión, cada cual defiende a quien le dé la gana, es entendible. Hay personas que la defienden a ella, hay personas que me defienden a mí, eso a mí no me preocupa. Ya que estás aquí, no olvides suscribirte, darle like al video, comentar, compartir el video para que más personas se enteren del chisme, para que llegue a más personas. Y busca tu mediandita, pónganse cómodos, que ahora sí, vamos a comenzar. A ver, a raíz de todo lo que ha pasado, yo hice el primer video, desmintiéndola y todas esas cosas del tema del jet privado. Para recapitular, repito, si no lo han visto, se los voy a dejar por aquí. En ese video, básicamente, ella puso las fotos del jet privado, como que, y puso el caption, porque tú me dices, tú te subes al jet privado, y, o sea, normal, te hiciste la foto dentro, no pongas nada de que voló, ¿ok? Ay, probando el jet, me monté en el jet, no sé qué, inflan el caption y ya. Pero ella quiso dar a entender con las historias y con el caption de la foto, cumpliendo metas a 3.000 pies de altura, una cosa así, una bobería de esas, que al final el jet nunca despegó, básicamente se montó, se hizo la foto y se bajó. Esto es bastante popular, caballero, entre la comunidad de creadores de contenido, hay muchísimos lugares que incluso rentan los aviones falsos para hacer fotos. Esto no era falso, era la verdad, pero simplemente nunca despegó. Y no hay nada malo con eso. Simplemente no te hagas la que volaste, no te hagas la que... Ay, yo me monto en jet privado cuando nunca estuviste a los pies de altura que dijiste que habías estado, dando a entender que habías volado. En fin, a mí no me molesta que ella se monte en jet privado, que ella vaya en su carro, o en el carro de fulanita, o de la otra, que ella meta los cuentos que le dé la gana, porque al final yo no me lo creo. A mí eso no me molesta. Entonces ella puede meter en los cuentos que le dé la gana, porque yo ni la sigo, yo me imagino. Yo la dejé de seguir antes de hacer el video de... El video ese del jet, yo la había dejado de seguir ya. Y ella estaba como que... Ella me continuaba siguiendo. Yo me lo imagino a ella cuando se dio cuenta que la dejé de seguir como diciendo, este pájaro me dejó de seguir. Habla más de mí, de contra me dejó de seguir. Mi amor, ¿qué tú creías? Que iba a seguir viendo la ilusión óptica que tú tienes creada, y toda la infladera, e iba a continuar siguiéndote. O sea, les estaba comentando. A mí no me molesta lo más mínimo que ella logre estas cosas, y que esté llena de lujos, y llena de dinero, y hay la empresaria, y vamos a hacer trading todo el mundo, y hay inviertan con... Voy a aclarar unas cositas rápido sobre el trading, y luego vamos a irnos con unas cositas que les tengo que enseñar. Hay muchas personas que se dedican a hacerlo, es normal. Muchas personas que invierten, y hay personas que también, aparte de tener sus clientes, dan cursos de cómo hacer el trading. A este tipo de personas, lo que más les interesa, no es que tú inviertas, o que tú pongas tu dinero ahí, sino que tú le compres el curso para aprender a hacer trading, en el que ellos te enseñan cómo hacer trading. Básicamente estás pagando un curso, por el que vas a terminar que se lleve un curso de dos meses, y cuando salgas los dos meses de pasar el curso, vas a estar espectacular, vas a saber todo el trading. Vamos a ver este video, y continuamos hablando de eso. La estafa del trading. Hoy en la mañana me salieron como tres videos seguidos con cabrones con billetes en la mesa y en portafolios, diciendo que si tú le echas ganas a trading desde hoy, en un mes vas a poder hacer tus primeros cinco o diez mil dólares. Esto es una basura, y les voy a explicar la verdad de mi experiencia en este mundo en el que llevo más de cuatro años. Es prácticamente imposible que tú puedas dominar una estrategia a la perfección, y cuando digo dominar, es dominar en menos de dos meses y medio, tres meses, y eso se me hace poco tiempo. Ahí llevamos tres meses. De ahí tienes que empezar a practicar esa estrategia en demo, y empezar a dar resultados, y para saber que realmente estás dando resultados, tienes que poder mantener profit por al menos otros tres o seis meses. Vamos a poner el número chiquito y vamos a decir que son tres meses, entonces hasta ahí llevamos seis. Ahora, además de eso, vas a tener que adquirir la experiencia de hacer trading con dinero de verdad. No es lo mismo hacer trading con dinero de verdad que en una cuenta demo. Aquí es donde vas a empezar a ver todos los problemas que tienes como trader y como ser humano, que eres avaricioso, que eres indisciplinado, y que tienes varios problemas a la hora de operar. Esta es la parte más complicada, porque vas a tener que cambiar tanto hábitos malos que tienes, como cosas de tu personalidad que te están afectando en este negocio. Y suponiendo que eres un chingón y que eres muy rápido para adaptarte a los nuevos cambios, mínimo te vas a tardar unos seis meses en poder hacer todo lo necesario para empezar a dar muy buenos resultados. Para este punto ya llevamos 12 meses, lo que es un año. Y esto es contando que ya tienes la cantidad de dinero suficiente ahorrada para poder abrir una cuenta con buena cantidad y poder hacer trading como se debe. La cantidad mínima que yo le estimo son unos 5 mil dólares. Suponiendo que no le quieras meter dinero y que quieras hacerlo con una prueba de fondeo, mínimo te vas a tardar dos meses en poder pasar una prueba de fondeo de manera real y conservadora. Entonces ahí está la verdad de la respuesta. Yo creo que mínimo te tardas un año y medio en poder empezar a dar resultados y ni siquiera me refiero a ser rico, me refiero a poder empezar a ganar dinero de manera constante de esto. Para todos los cabrones que quieran decir que ellos en su primer día que le metieron 100 dólares a una pinche cuenta de trading y hicieron dinero, pues felicidades cabrón, la suerte existe. Pero esto no se trata de que solamente te vaya bien durante un mes, se trata de que lo puedas hacer de manera constante durante años y años. Este video para nada es para desmotivarlos, échenle todas las ganas del mundo, solamente no que ganen las trampas pendejas. Entonces, con las trampas él se refiere a todo el que te mete cuentos de que en dos meses estás listo, en tres meses empecé a ganar dinero. Hay a quien le puede pasar, pero hay muchas personas que se aprovechan de esto para vender los cursos simplemente, para promover negocios. Está el que también, por supuesto, se roba y se queda con el dinero que invertiste o ganaste algo y lo coges para él. Todas esas cosas. Yo te manejo tu cuenta, no sé qué, tus ingresos. Y al final lo que hacen es desaparecerse, como ha pasado en muchos casos. Y me resulta raro que en el video que yo hice pasado, varias personas comentaron que habían invertido con cierta persona y habían perdido todo el dinero. Y de repente no pasó más nada. Yo lo que no sé es cómo tú inviertes tanto dinero con alguien y lo pierdes y no haces nada al respecto. O sea, te quedas así como... Bueno, es que es entendible, tú quisiste meterte en el juego, te cogieron para eso, pero en fin. El trading es complicado, pero hay personas que se les da, hay personas que les va bien. Y está, por supuesto, el inflador, que miren este video. Esto no falla. Esto es básicamente enseñando el comportamiento. Todos conocemos a un trader estafador así. Trajes, ay sí, las conversaciones, bolsos, dinero. Mira las capturas de lo que ha ganado, de sus ingresos. Ay, el dinero, los relojes, los bolsos, el pelado. Faltó poner los carros prestados, las casas y todo eso. En fin. Después de esto, del tema del jet privado, yo quería aclarar eso rapidito simplemente para que tengan un poco más de información al respecto, porque yo sé que hay personas que se abalanzan por lo que ven en historias, por recomendaciones y no investigan, y se lanzan a invertir, pierden su dinero y después que se lamentan. Pero en fin. Después de esto que pasó del jet privado, muchas personas diciendo que si yo era un mentiroso, que si yo era un envidioso, y empezaron hasta a inventar cosas de mí, personas que simplemente me odian, yo no les he hecho nada, me odian porque soy sincero, porque digo lo que pienso, porque digo lo que ellos no quieren escuchar. Ay, que voy a revelar cosas tuyas, voy a revelar tus secretos, que yo lo sé. Yo te pido que los reveles, a ver si yo me entero de cuáles son las cosas que tú tienes que revelar, cuáles son los secretos míos que tú tienes, porque ni yo me lo sé. Dime, por favor. Hay una estupidez en estas redes sociales, que no es fácil, te lo juro, no es fácil. Yo no tengo nada oculto, yo les muestro a ustedes lo bueno, lo malo, todo, yo no soy como este tipo de personas que les pasa algo malo, no sé, los estafan y no lo van a decir, o van por la calle y les roban el bolso y no lo dicen porque, ay, yo solo positividad en mi vida, yo no puedo tener negatividad en mi vida. No, mi amor. Lo único que he tenido privado es mi relación con mi familia porque, bueno, no me gusta compartir 100% todo en redes sociales. La gente siempre me decía, ay, ¿por qué no haces videos con tu mamá, qué sé yo? Entrevista a tu mamá, no sé qué, o tu hermano. Lo planeamos, pero nunca lo hice porque como que no me interesaba mucho mezclar a mi familia con el trabajo y es lo que me pasa. Pero no porque tenga nada que esconder ni nada de eso, ni con mi relación, que si hay gente que se está diciendo ya, me comentaron en un video por ahí que si yo estaba con un hombre casado... Claro que es un hombre casado. Claro que es un hombre casado. ¿En serio? Por Dios. Que si había dejado a la mujer y a los hijos para estar conmigo, nunca fue así. No inventen tantas historias que yo lo conocí soltero. Soltero con todas las letras en mayúsculas. Así que, por favor, que voy a revelar tus secretos hoy. Dímelos ya, desde ahora, revélamelo. Fíjate que estoy intrigado. Necesito saber cuáles son los secretos. Si yo he hecho story time en este canal de lo más mínimo que me pasa en la vida... Ay, por Dios. La gente es ingenua. El otro día me pusieron un comentario en YouTube, que por supuesto se fue cualquier amiguita de ella, cualquier cosa. Que decía, Adrián, a mí te hizo tragarte la lengua, que no sé qué, que al final sí está con los lujos y las cosas. Me dieron ganas de abrazarla y hacerle la rurru mi niña para que se durmiera, porque eso tiene que ser una persona de tres años de edad mentalmente. Estamos claros que son personas estúpidas. Discúpame. Y bueno, ya puso que si nuestro primer hogar juntos, que no sé qué. Y debajo en los comentarios los infladores, tú sabes. Ay, ahora dirán que es rentada. Ustedes me van a decir a mí que ella compró una casa que es de ella que esté en los papeles. Ella o quien sea que esté con ella. Y no van a poner las champán y las copas, las plataderas en la oficina con las que cerraron el trato. Ay, por favor, caballero. Yo estaba viendo casualmente en las redes sociales Amanda que la sigo, es una amiga que, bueno, recientemente se compró su casa y es creadora de contenido también. Me encanta, es modelo. Y... Estamos brindando por este cierre exitoso de esta belleza. Gracias, mamá. La primera de muchas. Amén. Tremenda inversionista ya. Tú ves cuando las cosas son reales. Así es como se cierra el trato de una casa y ella es una persona que no es tan especuladora ni tan ostentosa. Muestra lo que tiene porque obviamente no lo vas a enseñar. Pero ella nunca ha sido como este tipo de tratar de meterle esa idea a la mente en la gente de que soy rica, tengo dinero, tengo mucho dinero y está con la ropita de Shein. Es que las cosas no encajan. ¿Me entiendes? Entonces, en fin. Amanda puso ese video como que cerrando el trato, que así es como se hace. Tú me vas a decir que ella, que es una persona que no muestra las cosas, que lo hace brevemente, lo puso. Una persona que es tan especuladora y tan infladora como nuestra prima, ¿no lo va a poner? Por favor, caballero, no sean ingenuos. Entonces la gente diciendo, ay, que ahora dirán que si la casa, no puedo esperar a ver el video. Por supuesto que voy a hacer el video, no de eso, de cualquier cosa que salga, de cualquier tema. Mi primera casa, nuestra primera casa, eso lo puede hacer cualquiera. Yo lo pude haber hecho cuando me mudé con mi esposo para acá. Y es básicamente una casa que estamos pagando mes a mes. Ya, es la renta de un apartamento. Es la renta de un apartamento, es lo mismo. Cualquiera que vive aquí en Estados Unidos que tenga su apartamento o su casa lo puede hacer, ay, nuestro primer hogar y ya. Porque no te está diciendo directamente, compré una casa, nuestra primera casa comprada. Por supuesto que no, si fuera comprada hubiesen puesto todas las infladeras, hubiesen puesto los globos y hubiesen llevado caballos y unicornios y dragones al cierre de venta, por favor. A mí esto me da risa porque son personas que viven en Cuba o están en países de Latinoamérica que están pasando las decaín, que no saben nada del capitalismo y yo no es que sean más conocidos del capitalismo. Pero ya cuando tú estás cerca de los dos años, incluso con menos tiempo de vivir aquí, ya tú sabes más o menos cómo funcionan las cosas, más cuando te independizas y vives solo con tu pareja. Tú sabes bastante de cómo es el funcionamiento. En fin, estas personas que no tienen idea de cómo es el mundo real, de cómo funcionan las cosas aquí, aquí el carro es alquilado, es tuyo, pero si no lo pagas un mes, la cuota que tienes que pagar de todo el precio porque no es que pagaste el precio completo, te lo recogen y ya y no pasó nada y te quitaron el carro. La casa es la misma historia y peor aún cuando es rentada. Entonces, yo sé que los que viven aquí lo saben es simplemente para educar a esos trobloditas que todavía no viven y se creen todos esos cuentos que a mí me da risa porque sin haber estado aquí ya se creen que se la saben todas, que es el mal que tiene el cubano, que el cubano se cree que antes de llegar aquí ya se la sabe todas, que sí, que esto funciona así, y se cree que aquí hay cuentos que le metan. Es tan fácil engañar a un cubano. Es silencio porque aquí yo vivo así, yo tengo una amiga, que esto no viene al caso pero igual, yo tengo una amiga, una amiga no, una conocida que estudió conmigo, le estaba diciendo a las personas en Cuba que ella tenía un sugar, que el sugar tenía Lamborghini y Ferrari y no sé qué y de todo. Entonces la gente en Cuba que estudió con nosotros y todo el barrio pensando que ella era ya milloneta, ella está con un milloneta, ella está con un milloneta. Estaba con un viejo español que venía aquí de vacaciones, normal, no era que venía a verla cada vez que le daba la gana, era que venía de vacaciones, alquilaba un carro por un fin de semana y se la llevaba a dar vueltas, ya, pero no era que estaban en hoteles ni cosas de lujo y la gente en Cuba se creía todo eso. Pero le haces el cuento a uno que vive aquí y es como... ¿Cuál es el millonario? Explícame, a ver, ¿cuál es el millonario? Si cualquiera que vive aquí lo puede hacer, cualquiera que vive aquí puede sacrificar un poquito de su salario o un poquito del dinero que tengo ahorrado y alquilar un carro e irse por ahí, en fin. Yo hice el video y ella pasó de poner cajas vacías, básicamente cajas que le prestaban que ella decía ah, compraste ahí, dame acá las cajas a una historia. Podría asegurar que es así, nunca vimos los unboxings, nunca ponía las cosas y hasta ahora tú te preguntas ¿Dónde están los accesorios que compraste? ¿Dónde están las cositas? Básicamente, para esos que dicen ay, que te desmintió que no sé qué. No, ella no tiene que desmentirme a mí. Yo fui quien la desmentí a ella. Entonces, el malo soy yo por querer abrirle los ojos a la gente, por desmentir el perro cuento ese que ella tenía hecho y ahora que ella salió en un jet privado nuevo que es como que mira, al final Samantha sí voló en el jet. Te caíste para atrás que no sé qué. Y yo como... no te das cuenta que ahora que sí de verdad se montó lo enseñó. Lo que ha hecho es exponerse a ella misma. Lo que hizo fue exponerse ¿Por qué la primera vez que te montaste no pusiste videíto en el aire y fotico y de todo en el aire así de verdad en el aire? Que se viera que estás en el aire. Porque era infladera. Porque fuiste a parquear el jet al hangar. Más nada que eso. Igual, el hecho de que ahora sí lo haya hecho de verdad supuestamente no cambia nada. Sigue siendo infladora por la primera vez que trató de meterle el cuento a todo el mundo que al final todos nos dimos cuenta de lo que fue. Pasó de poner las fotitos y cajas vacías y la especuladera a tener que correr y enseñar cajas y zapatos y cosas porque por supuesto yo destruí la poca credibilidad que ella tenía. Entonces, para cómo los zapatos más feos que tiene todo Louis Vuitton que parece que hasta se los regalaron. Parece que eso se lo compró una persona de dinero equivocada y dijo no, esto no lo quiero. Ay, lo voy a botar. No tenía que irme a comprar estos zapatos que feos están. Y dijeron dame acá que se los voy a dar a fulana. Por Dios, caballo, yo no sé ustedes pero yo no lo sentí como un regalo genuino. Qué cosa más fea. Se sintió como un regalo que era de otra persona o que otra persona lo compró y lo desechó y lo compraron a 200 pesos. Una cosa así. No sé, es muy raro. Después de esto la vemos wow. Miren esto. Esta joya no tiene precio. Esta foto está divina. Esta foto aquí hay como qué sé yo entre pantalón, blusita y zapato 50 mil dólares. La blusa 3.99 Shein. El pantalón 12.24 Fashion Nova. Los zapatos 32.99 H&M. Y el bolso un Kelly de Hermes Beige Pastel 48.920 dólares. Hice las cuentas mal. Inventé. Lo sé. Tú me vas a decir a mí que esto es un Hermes. Explícame. Ustedes no creen que con lo infladora que es ella va a hacer un unboxing de Hermes. Ella va a tener una cartera Hermes y no va a enseñar el unboxing. No va a hacer el unboxing. Por favor, caballeros. Los Hermes están ahora en tendencia. Todas las influencers lo tienen. Ella parece que se quedó atrás. Ella dijo todo el mundo tiene Hermes. Gloria Estefan y la mujer de Ángel se compró Hermes. Amanda también tiene Hermes la que les enseñó ahorita. Todas las mayores influencers ahora sí que tienen dinero ahora todos tienen Hermes. Ella dijo no me puedo quedar atrás espérate un momento. Como yo no me lo puedo permitir ni me lo pueden permitir voy a tener que inflar con este bolsito plástico. Este no es ni plástico esto parece de fondant. Los cakes eso que hacen que es como una cosa así una masa que se le pone arriba para decorarlo. Esto es un cake de fondant. Esto es un cakecito de fondant. Esto es un adorno. Ella fue a un cumpleaños de una muchacha de esta que tenía mucho dinero y le hicieron un cake de Hermes así porque la chiquita es fanática de Hermes y ella vio el cakecito y dijo espérate un momento. ¿No se van a comer el cake? No mía si nosotros lo botamos. Perfecto. Cogió el bolsito de fondant y ahí está para su foto. Lo más curioso de todo esto es que hay una página que se llama Fake Birkins Layer que es una página que se dedica única y exclusivamente a mostrar a las personas que usan Birkins falsos. A ver está claro que esta persona que dirige la página que pone los posts y eso no está viendo la foto real no está probando el bolso no lo está qué sé yo sintiendo y no sabe 100% si son falsos o no. Pero tú no tienes que ser experto para saber que ese bolso es falso o sea simplemente mirar el bolso haber visto otros Birkins tú dices por favor aparte de eso lo que les comenté de que si fuese un Birkin el unboxing lo hubiésemos visto ya no uno cinco unboxing y outfit of the day con mi Birkin y saliendo a desayunar con mi Birkin todo eso lo hubiéramos visto entonces la página la compartió en sus historias como diciendo ¿hasta cuándo es esto mi niña? ¿de dónde sacaste ese bolso? compartieron otras influencers y rácata ella entonces yo me pregunto este estilo de vida tan espectacular tan guau tengo tanto dinero soy rica de repente yo tengo una suerte que a mí me llega todo increíblemente a mí todo de una manera u otra me llega vemos esta foto de Laurilinda muy bonita ella por cierto me encanta el outfit todo Alexander Wang su conjuntico su cartera todo mi amor y de repente vemos a la muchacha con el mismo conjuntico Alexander Wang días después de que ella lo usó y es como ¿qué tú haces con ropa prestada? a ver explícame ¿qué haces si duenas tanto dinero? y esto no estamos hablando de que esto no es que valga 5 mil dólares la blusa o la camisita y 10 mil dólares el pantalón no esto es más barato dentro de lo que cabe porque sigue siendo caro y ni esto te puede permitir hasta esto tienes que cogerlo prestado es muy capaz ahora de coger comprárselo y poner unas fotos juntas con la misma ropa como que vestidas iguales como que para probar que no es el mismo que no es prestado en serio es capaz de eso si tú eres tan hey todo de marca si es mentira todo lo que yo digo ¿qué tú haces usando ropa prestada? que no digo que esté mal usar ropa prestada a mí en lo personal no me gusta pero una cosa muy diferente de simplemente ponerte ropa prestada es hacerte la que tienes mucho dinero la que eres rica la que ay si estoy llena de lujos y hacerle creer a tus seguidores que tú llevas ese estilo de vida cuando no es así básicamente caballero es que ella dijo ay no tengo que especular todas las ropitas que tengo es Shein de Amazon de las tiendas que no tiene nada malo ponérsela pero repito cuando tú vas a entender y quieres demostrar un estilo de vida superior al de los demás que estás inflando que todo es mentira por supuesto mi amor que tienes que ir comprando tus cositas para continuar manteniendo a la altura ¿me entiendes? entonces nada aquí está la prueba de que son amigas de que se llevan y por eso no se puso foto con ese conjuntico porque ese es un target perfecto para ella poder especular de que tiene ropa cara ¿por qué no lo hizo? porque ya la amiga lo había hecho y la gente se iba a dar cuenta pero mi amor adivina que en las historias también se dieron cuenta o sea imagínate caballero aquí yo les estoy dando a ustedes lo básico que hasta son detalles tan simples que cualquiera se da cuenta que hasta me quedo como es que yo no tengo que estar diciendo esto la gente se da cuenta la gente tiene que darse cuenta y hay muchos que sí en efecto se dan cuenta pero hay otros que no se dan cuenta que se creen el cuento y peor aún están los que se creen el cuento y encima la defienden y me atacan a mí que es entendible a ver pueden decirme que hablo de los demás que mi canal es de hablar de los demás estás hablando basura yo tengo videos de todo tipo llevaba meses sin hacer un video hablando de chisme y de estas cosas que soy polémico que soy chismoso que tengo el canal nada más con chisme y con polémica que tienes tú con el chisme y la polémica que tú tienes formada en tu casa porque por lo menos yo hago dinero yo lo voy a seguir haciendo yo lo voy a seguir haciendo cuando lo crea necesario cuando me dé la gana a mí el chisme la polémica toda esta temática tú sabes yo lo voy a ser sincero yo lo hago porque aparte de que me entretiene y que sé que esto vende muchísimo llega a muchísimas personas ustedes mismos que los que me odian vienen aquí a ver esos videos y a mí eso me encanta porque así comienzan del amor al odio lo que hay es un paso comienzan viendo un video ven otro y otro y otro y así y al final terminan siendo fans porque es así y a mí no me molesta el odio que puedan formar todo eso de comentar yo hasta respondo en los comentarios a veces cuando tengo tiempo libre porque eso fomenta el alcance del video y no solo del video de mi canal en general YouTube dice espérate que en este video están comentando ah no espérate un momento vamos a darle más vista a este video porque a la gente le gusta tiene enganche y básicamente todo eso me da dinero a mí me encanta que la gente venga a ver el video con la intención que vengas no es importante lo que importa es que lo veas así que gracias por verlo principalmente abrirlo cuando ya te pasas más de 3 segundos con el video abierto ya eso automáticamente YouTube dice perfecto aquí tenemos vista para los que dicen que yo soy un mentiroso ay un envidioso un chismoso repito a mí no me afecta que ella tenga nada al contrario me da dinero que ella pueda continuar inflando y metiendo estos cuentos porque así yo hago estos videos reacciono y para incluso las personas que están preocupadas de que si ay que cuidado Adrián que esto tema que no te vayan a demandar que no sé qué esto que yo estoy haciendo no es demandable esto básicamente es reaccionar al contenido público que ella pone en redes sociales las cosas que ella misma publica que nada esto es confidencial y directamente para esos que dicen ay que tú eres un mentiroso que todo eso te lo inventas recuerdan el primer video que les puse de la historia supuestamente alegadamente que había pasado que ahí está en el video que todo eso por supuesto es supuestamente como ya les dije en el video el viaje a Cancún sola con Carly no había sido un viaje de amigas yo se lo dije ese viaje no es de amigas ese viaje fue para esto para esto y para esto y caballero el mentiroso no puede ser bruto tienes que seguir con tu mentira mientras más mentiras dices más tiempo tienes que mantener y más inteligente tienes que ser para mantener esa mentira el otro día se le fue y compartió esta historia donde ay cómo se conocieron que no sé qué nos conocimos más de negocio y terminamos en una playa en Cancún no sé para ti pero al menos para mí eso confirma toda la teoría y todo lo que les expliqué en ese video en fin Lilia mi amor de lo que te salvaste en fin espero que haya quedado claro yo trato de mantenerme un poco alejado de la polémica y el chisme hago mi esfuerzo pero es que siempre hay tanta gente estúpida y hay tantas mentes que aclarar que me quedo loco te lo juro y para esas personas que me odian porque simplemente existo aunque no les he hecho nada lo siento pero vas a tener que seguir aguantándote porque aquí va a seguir este canal y lo más importante que voy a seguir existiendo yo aunque yo no exista voy a continuar en tu mente perennemente y no hay nada que puedas hacer en fin al que le guste bien y al que no que continúe viendo los videos lleno de odio con amor como les dé la gana hay muchísimas más cosas que me han contado ustedes saben que ahora como estamos ellos en esta mini guerrita bueno yo solo porque ella no ha hecho nada y lo de ella es inflar ella no me ha tirado ni nada la verdad lo de ella son los escritos esos de las boberías esas en redes sociales tú sabes ay el malo que no sé qué y el único malo aquí eres tú que eres tremenda mentirosa e infladora ya tú sabes que cuando estás peleando con alguien la gente todo el que te odia se une con esa persona y son amiguitos ha pasado de la misma manera muchos enemigos muchas personas que no la soportan a ella y a quien ande con ella no las cuento porque a ver hay cosas que son bastante privadas y son cosas que ya no tienen nada que ver yo lo dije en los otros videos incluso mi intención no es atacar a nadie es encontrar algo personal que tenga esa persona que pueda ¡ay! destruirle su vida o desenmascararlo de una manera horrible simplemente las cositas por arriba que están haciendo en redes sociales y abrirle los ojos a la gente básicamente no es mi posición contar cosas ni secretos que tengan esas personas porque cuando llegue su momento eso saldrá a la luz lo sacarán ellos yo no sé pero yo no voy a hacer los quiero mucho no olviden suscribirse darle like al video comentar y suscribanse para más updates y más videitos los quiero mucho nos vemos en el siguiente un beso un beso un beso que me resultó un beso que me resultó que me resulta me resulta en el siguiente que me resulta porque me resulta una buena pandemia Gracias.